Lo siento mi amor, lo siento, lo siento mi amor, lo siento, hace tiempo que no siento nada. Los temores, los que me alegran, lo cierto es que te quiero más que a mí, lo cierto es que te quiero más que a mí. We'll stay forever this way, you are safe in my heart and my heart will go on and go. We'll stay forever this way, you are safe in my heart and my heart will go on and go on and go on and go on and go on. We'll stay forever this way, you are safe in my heart. We'll stay forever this way. El último infierno arrancándote el alma, pisándote el cuerpo y te hallas de ansias de volver a la nada. Y de pronto se para y de ven y se hacía más. Amin. Amin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.